Juan Villar, no es bueno el pase, atención a Manu Barreiro, situación de uno contra uno con Isaac Becerra, puede marcar, gol, gol, del Nastic de Tarragona, golazo de Manu Barreiro para poner el 1-2 en el José Zorrilla. ¿En qué momento está el delantero gallego que ya vio puerta la semana pasada? Tres goles en cuatro jornadas para Manu Barreiro.